Aquí también ahora nos preguntan desde Colombia, don César, dice, Pastor Orlando, ¿quiénes pueden participar de la cena del Señor? ¿Todos o solo los que han sido bautizados en agua? Muy buena pregunta. Aquí entramos en dos aspectos. Uno es el aspecto denominacional. Y lo que quiero decir con esto es que las denominaciones a través de la historia han tomado licencia, que yo creo que Dios lo ha permitido, y hay que respetarlo, para definir, por ejemplo, que alguien, a menos que esté bautizado en las aguas, no debe participar de la santa cena. Este fue el caso de la denominación pentecostal, en donde yo vengo y recibo a Cristo. Seis meses o ocho meses después de yo recibir a Cristo, fui bautizado en las aguas e inmediatamente recibí el permiso para tomar la santa cena. Al pasar el tiempo, yo creo que yo soy más flexible en ese sentido. La persona que recibe a Cristo como salvador, si puede estar en la iglesia y puede recibir el Espíritu Santo, ¿por qué no puede participar de la santa cena? Habiendo dicho eso, entonces hay que traer el balance, y en mi sentir es esto, que este es un acto sagrado, es algo que tiene que tomarse con respeto dentro de los parámetros bíblicos apostólicos, hacerlo de una manera digna. En el caso de la iglesia de los Corintios, eran súper desordenados, creían que iban a comer como era un restaurante y no respetaban la cena. Estaban divididos porque a unos le daban cena, porque eran de una especie de élite, los que eran ex judíos, los que eran gentiles, estaba de una división. Ustedes conocen la historia. Entonces, este desorden al que el Pablo se dirige, dice la Biblia que estaba causando daño, incluyendo personas que se estaban enfermando y probablemente muriendo. Entonces, usted dice que si está en una denominación en donde le requieren bautismo en agua y usted quiere estar ahí y siente que Dios lo pone ahí, entonces, siga las instrucciones porque hay bendición en la obediencia y en el favor de Dios en su vida, y yo creo que eso es correcto. Pero, en mi sentir, yo soy más abierto. La persona que recibe a Cristo, siempre y cuando lo haga ordenadamente, con plena conciencia de lo que está haciendo y lo que esto significa, como lo es la oración, la adoración, la alabanza, la palabra, la predicación, el evangelismo, también puede participar de la Santa Cena. Yo no creo que una persona que no tiene a Cristo debe participar de este acto, sin embargo. ¿Puestro Juan Carlos? No, estamos de acuerdo, increíblemente, con el pastor Orlando. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es que dijo, no, estamos de acuerdo. Dije, no. No, como, sí. Es que estoy tan asombrado de decirle no siempre a Orlando que se me fue. Sí, se me sale. Me parece que el único requisito para la cena del Señor es que uno sea creyente en la cena del discípulo. Por fin, por fin. Lo demás es una política denominacional, ¿verdad? Si exige membresía, bautismo o no, ya es algo que ellos determinan. Y la edad, ahora que el pastor mencionó. Lo que dice Primera de Corintios 11, 23, es de que tiene que saber discernir lo que está haciendo. La persona que toma la cena debe saber lo que está haciendo. Ese es el requisito. Discernir lo que está haciendo. Debe tener entendimiento y saber qué significan los símbolos, qué significan lo que Jesús hizo. Y para eso ya requiere cierta edad, me parece a mí. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Hablando de discernimiento, Pastora Consuelo dice aquí, Suscríbete a nuestro canal. Y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like. Y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes.